...del interior, Luis Alberto Jeber, del señor director de la Policía Nacional, licenciado Diego Fernández Valarino, del secretario general de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Teraira, y demás autoridades nacionales y departamentales, medios de prensa y comunicación, amigos y público. ...general, damos comienzo a la inauguración del polígono civil de la Facultad de Policía de Maldonado, denominado doctor Jorge Estarrañada, en homenaje y reconocimiento a la gestión llevada adelante por el ex ministro del Interior, quien oportunamente visitó estas instalaciones de impulso para que se avanzara en las reparaciones y puestas en funcionamiento del mundo, con lo cual fue licenciado y autorizado con factores autoridades del ministerio del Interior y establecido con resolución número 149-SG-2021 de esta Jefatura de Policía. Para dar inicio a la ceremonia, el comando de la Jefatura de Policía de Maldonado le da la bienvenida y procederá la entrega de reconocimientos a representantes de empresas y distintos actores sociales que brindaron su colaboración y apoyo para que esta obra fuera posible, pasando a ser desde una construcción pública de hormigón y sin servicios básicos a un polígono moderno que cuenta con una infraestructura acorde a las normas de seguridad, con autorización de bomberos, de la Dirección de Función Ambiental de la Intendencia de Maldonado, y que tiene además la cobertura de área protegida por la empresa Carriomóvil, procesos que sin duda ofrecen garantías y tranquilidad en la formación y perfeccionamiento del personal policial, lo que permite mejorar la calidad del servicio, resultando en beneficio de la gestión y de la comunidad. Solicitamos al señor Jefe de Policía de Maldonado, Comisario General Repirado, Julio Piori Friado, acompañado del señor Jefe de Policía, Comisario Mayor Jorge Guerra, y del señor Director de Colegias Ejecutivas, Comisario Mayor Jorge Silva, para hacer entrega de tales distinciones. Invitamos a pasar al frente para recibir tal distinción al señor Santiago Osaka, gerente comercial de Carriomóvil. A continuación, invitamos a pasar al señor Jorge Iris, Director General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado. A continuación, invitamos al señor Carlos Medina, Subdirector de la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado. A continuación, invitamos al señor Fernando Cerveto, Director de Haceo Urbano de la Intendencia de Maldonado. A continuación, invitamos al señor Diego Pla, representación de la Comisión de Colaboración de Sección Primera de Maldonado. A continuación, solicitamos la presencia del señor Gerardo Luisi, Gerente General de Barraca de Madera. A continuación, invitamos al señor Mariano Lena, Gerente de Empresa Ulbrica. A continuación, invitamos al señor Marcelo Signorino, representación de Agroland. A continuación, invitamos al señor Mario Carballo, Gerente de Empresa a todo color. El comando de la Jefatura de Policía de Maldonado entiende propicio extender un agradecimiento al jefe de la Comisión de Ingenieros de Combate número 4, al Teniente Coronel Warner Sánchez, por facilitar las instalaciones de su base para la realización de las prácticas de tiro del personal policial de Maldonado. Así como también, un agradecimiento especial al personal de Servicios Generales de Saquefatura y al personal de la Chacera Policial por la dedicación, cuidado y empeño para la concreción del proyecto. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro del Interior, Luis Arrató. No sé si les hizo audio, me escuchan bien, creo que por atrás. Primero, y antes que nada, señor Director Nacional de la Policía, señor Director Nacional de Seguridad y Convivencia, señor Jefe de Policía de Maldonado, señor Subjefe, señor coordinador, señores de representación de las Fuerzas Armadas, la persona aquí presente que acabo de saludar, amigos de la Intendencia, que mucho han hecho aquí, los señores diputados representando aquí, señor Secretario General de la Intendencia aquí presente, sobre todo gente que nos ha dado una mano, que es de la sociedad civil, de la Comisión de Apoyo, de empresas, de ligas, que han dado una mano para que esto sea realidad. Ustedes imaginarán que para nosotros este polígono tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque era uno de los temas que nuestro amigo Jorge Larañaga quería ver, concluir, y que lamentablemente él inició y no pudo ver terminado. Así como pudo inaugurar, la última inauguración fue en Santa Clara, el cuartelillo de bomberos, él tenía especial interés en que se terminara el polígono, algo que tanto precisa la policía para su propia formación y entrenamiento. Y yo quiero especialmente agradecer el nombre de él y de sus amigos que están aquí presentes, todos fuimos muy amigos de él, pero hay gente que es casi como un hermano que está aquí presente, un enfanteado, como Luis, que están con nosotros, en nombre de ellos también agradecer la deferencia de ponerle el nombre de Jorge Larañaga al polígono, nada más justo, en función de lo que él empujaba y deseaba, porque además era un buen tirador. Ahí estamos todavía desafiando a ver quién tiraba mejor, si era el jefe o el ministro. El jefe dice que era el ministro. Pero es para nosotros, tiene un sentimiento de reconocimiento y de recuerdo que lo llevamos muy adentro y que agradecemos muy especialmente a la jefatura de Donado este homenaje que le está haciendo al ponerle su nombre. Para nosotros es muy importante estas colaboraciones que viene haciendo la sociedad civil, organizada o en forma individual, tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos ya el compromiso firme, vamos a trabajar en poder tener la Comisaría del Balear de Buenos Aires, que es una obsesión para nosotros y que es necesario concretarla. Y tenemos una gran colaboración de la Intendencia Municipal, que mucho queremos agradecer y hacerlo en forma pública. Tenemos instancias y terrenos y predios que vamos a dar a la Intendencia para que le dé una mejor utilización. No queremos tener un patrimonio, simplemente por decirlo, muerto sin una función. Entonces, si no tiene una función en la policía, pues pasará a la Intendencia para que éste le dé un fin. Y asimismo, se nos dará la mano de obra necesaria, los materiales, como para tener mejores instalaciones para la policía nuestra que tanto nos cuida. Es para mí importante porque yo colaboré en la realización del destacamento de la Republicana en San Carlos, que fue bastante inusual porque yo hice una donación que en realidad no era un terreno del Ministerio de Transporte de Uruguay Públicas, sino que era un terreno del Ministerio del Interior. Pero lo doné yo. Como ministro, me hizo recordar el Intendente de que no era de la propiedad del Ministerio, aunque figuraban. Hay temas que podemos resolver entre todos, y no importa si es del Ministerio, de la Intendencia o del Ministerio del Interior. Lo importante es que esos predios del Estado cumplan una misión en la sociedad. Acá estamos, ustedes verán, cuando entraron en una situación de que es intolerable, que queremos resolver, que es el tema de la chatarra y del abandono de autos y de motos, que realmente nos da vergüenza y estamos habilitados por un artículo de rendición de cuentas para poder resolverlo. Y cuanto antes queremos que esto se transforme en dinero para poder tener los vehículos que la policía precisa para poder patrullar. Yo estoy muy contento con esta inauguración. Después vamos a ir a la subpromisaría de Cerro Pelado. Y después vamos a estar en la oficina que gentilmente la Liga de Punta del Este nos ha donado para que tengamos otra oficina de migraciones en el departamento que es tan necesario. Y así vamos avanzando y vamos a estar muchas veces por aquí por el maldonado porque hay muchos compromisos de tener mejores condiciones para nuestra policía, para que la policía pueda dar la seguridad que todos queremos. Y especialmente agradecer a todos los que están presentes, sobre todo al personal de la policía, al personal, a los oficiales de la policía, al comando de la policía, a los oficiales que están aquí presentes. Muchos le queremos agradecer a Caminera, pero también al personal subalterno, a nuestros queridos agentes que siempre nos ayudan, incluso con la mano de obra, para poder terminar obras, que a veces, si no es por el escuje de la propia policía, no se lo da. Así que yo soy el agradecido en nombre del Estado. Esta es la primera de varias obras que vamos a hacer juntos. Así que voy a tener que venir muchas veces a agradecer aquí a Maldonado. Muchas gracias. Para finalizar la ceremonia, agradeciendo vuestra presencia, invitamos a las autoridades presentes a realizar el curso de la placa, en homenaje al doctor Jorge Larraña. Gracias. Gracias.